En silencio vas creciendo y en un mudo visceral Ya germina la inocencia, todo es tan real Y no encuentro algo sensato que pudiera resumir Toda esta impaciencia que me nubla la cabeza por verte sonreír Y tal vez no sea tan perfecto Puede ser que el mudo sea así Pero aún no veo tu rostro y te extraño cada vez No temas intentarlo, yo estoy junto a ti Mientras sueñas, juego y beso a tu cura de cristal Su mamá Y ya te cubre con sus manos Y los tres juntos soñando con poder volar Y tal vez no sea tan perfecto Puede ser que el mudo sea así Pero aún no veo tu rostro y te extraño cada vez Tu curón es egoísmo, solo es amor Guadalupe ser que el mudo sea así Moodle sea así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.